Música Ubicado en la Alcaldía Tlalpan, el Pico del Águila es el segundo punto más alto del Valle de México, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esta montaña forma parte de la región conocida como el Ajusco. Su nombre es de origen náhuatl y significa lugar donde abunda el agua y las flores. Este lugar es ideal para comenzar la práctica del montañismo, ya que su cima es considerada de alta montaña y en invierno se suele cubrir de nieve. La zona tiene una pendiente considerable, llegando por momentos a una inclinación de 40 grados, que la puedes recorrer entre 2 y hasta 4 horas. Durante el recorrido podrás disfrutar de diferentes tipos de vegetación, que van desde el bosque de abetos, con árboles como el de loyamel, hasta el bosque de coníferas pasando por la saca tonal de la alta montaña. Así que, como dicen los expertos, subir una montaña, cruzar un río, escalar una roca y volver a casa siendo la misma persona, significa haber perdido el tiempo. Definitivamente no puedes regresar de esta experiencia sin ser al final alguien transformado. Y hoy, en Puro Barrio, con Fernanda Tapia, visitamos el Pico del Águila. Amigos de Puro Barrio, pues ahora sí que ánimo y fuerza, guerreros. Ya les contaremos hoy de dónde salió el fuerza, guerreros, que tanto traemos desde su papá y en nosotros. No manches, ya me cansé, todavía no llego. Oigan, pues quedamos de vernos con nuestros expertos guías, porque el Pico del Águila no es algo que se pueda hacer así como de ya llegué con los zapatos de la escuela o chancla, ¿no?, de lavar el baño, ¿no? Yo sé que esa es buena para defenderse, pero pues tampoco es muy recomendable. Hay que tener todo lo que se requiere. ¿Para qué? Pues para que no haya así del perdón, maestro. Yo no perdono ningún, ningún, este columpio. A ver, agárrame esto. Y ahora sí. Ay, Dios santo, es que por qué me gusta tanto los columpios. Oiga, sí me puedo subir, ¿verdad? ¿Verdad? Y si me aguantó que estoy con 19 kilos de más. Se lo juro. Compañeros, salude, por favor. Buenos días, este... Estamos en la... Casa de... Ajusco Explore. Venga, equipo. Eso. Oye, ¿de dónde salió el Fuerza Guerreros? Mira, ya nos prepararon frutita. Pásele, pásele. Pedrito ya también está despachándose. Saluda, mi Pedrito. Venga, equipo. El famoso Pedriux. El de Fuerza Guerreros. ¿De dónde salió? Salió, pues, del Temazcal, de la ceremonia... Porque, miren, les voy a contar algo. Esto es de risa loca. Este, resulta que desde que hicimos el chicle, y si no lo recuerdan, busquen ese programa, que está muy bueno. Está buenísimo. No, no fue el chicle, fue antes. Fue el de Tur Vulcano. El Tur Vulcano. El Tur Vulcano, acá en el Ajusco. Exacto. Y nos arreaba con Fuerza Guerrero, ya cada que estamos... Y ahorita la van a volver a escuchar todo el rato. Sí, porque está fuerte. Vamos al Ajusco, al Pico del Águila. Venga, equipo. Fuerza, guerreros. Y es por el Temazcal Guerrero, que es bien fuerte, bien caliente. Sí, de ahí empezó la frase de Fuerza Guerreros, pero ya la aplicamos... ¿Para todos? Para todo, así que ya para la vida en general. ¿Dónde entran todos, que solo es el Temazcal Guerrero? Sí, de siete puertas. Siete, no friegues, y con cuatro ya se anda uno quedando ahí. Además, tú quedaste de invitarme a un Temazcal, no a estas friegas que me vas a meter ahorita. Con calma, con calma. Primero vamos a la montaña, a cansarnos, a sacar parte de las toxinas. Y después nos vamos a Milpalta, ¿qué tal? Al Teutli, a otro volcán. Vamos a hacer sándwiches. Venga, equipo. Órale, ¿desde qué horas andas preparando todo? Fuerza, guerreros. Mira, oye, ¿el gato cómo se llama el gato? Pichí. Pichí. Venga. Oye, y aquí cargan todo lo que es el equipo de ustedes, ¿no? Acá tenemos, ajá. O sea, veo que tienen chamarras y todo el asunto. Tenemos dos giros, por ejemplo, lo que es la... ¿La poza de montaña? La de montaña, que es los tours, Ajusco Explore Tours. Y pues es aquí el lugar donde tenemos parte del equipo, como los arneses, las mochilas, las cuerdas, los cascos que el día de hoy vamos a ocupar junto con los bastones para desarrollar la actividad de montaña. Pero también nos iniciamos con lo que es la maquila y tenemos un catálogo de ropa que quisiera mostrarles. Venga, equipo, de este lado. Por ejemplo, tenemos estas sudaderas de moda, ¿eh? Carajo. Ah, mira. La de guerrillera. Ya encontré mi mica, perdonen ustedes. Oye, o sea, qué bonito todo lo que hacen. Ajá. Oiga, este, y mire, ¿a poco? ¿Y esa es térmica? Esa es térmica, esa es igual para montaña. Yo sin, sin, así, de... Sin capucha. Perdí una. Igualita esta. Luego armamos otras. ¿Qué color te gusta? El rojo. Oh, carajo. El rojo, el rojo para montaña porque así te ven rápido desde donde andas. De hecho, se ocupan colores fuertes. Aquí lo podemos ver en el catálogo. Neón, rojo, naranja. Precisamente para que seas visible. En cambio, cuando buceamos, no. ¿Son colores tierra? A mí me... No, azules, para perderte con el entorno para que los animales grandes no te huyan. De plano, sí. Sí, que digan, mira, allá anda algo como yo. Acá hay otros como colores tierra, ¿no? Que es para camuflajarse. Sí. Oiga, pero venga. A ver, vamos. Porque ya... A lo bueno. A lo bueno, sí. Si no, ¿cómo van a quedar esos sándwiches? O ya dejaste a tus esclavos haciéndolo. Hola. Ay, ya. Ay, caramba. ¿Eh? ¿Cómo van los sándwiches, Pedrito? Yo lo que estoy listo es como para... Como para... Comértelo. Para empacarlos. No, no puede ser, no puede ser. De una vez, no. Oye, no, pero nada más con dos personas haciendo... ¿Desde qué hora lo tiene haciendo sándwiches, compañero? Desde las cinco de la mañana. No, fríe. No, eso no se hace. Eso no se hace. Y a ti desde aquí... ¿O tú también lo latigueas, Pedrito? También, Fer. Desde las cinco estamos aquí esperándolos. Y mira, y el que ni el intento hace es el producer. Si quiere, apóntate. Yo lo que puedo ordenar, yo lo que puedo decir es que al mío, por ejemplo, no le pongan pepino. Ay, no se hace. Ay, sin pepino. Oye, yo acabo de ver acá. ¡Marijose! ¿Qué hacen? ¿También los traen haciendo sándwiches? Sí, yo sí ocupero. Sí, tú sí te mueves. Oye, ¿y a dónde...? Hola, ¿cómo estás? ¿A dónde dejaste al Maut? No sé, yo fui al baño. ¿Y lo dejaste haciendo sándwiches? Yo creo que se quedó haciendo sándwiches. Oh, huyó, huyó, Mauricio. A ver, ahorita que quede claro al aire que no quiso hacer sándwiches. Nunca quiere hacer sándwiches. No hace cosas de cocina. ¿Y a poco tú sí? No, yo muchísimo, pero su pretexto es... No, es que luego te quejas que no lavo bien. Ah, pues que lo haga y ya no. Ese de... No, señores, laven como... Pues mira, ahí viene. Te fuiste a esconder, no te hagas, para no hacer sándwiches. No, me fui a lavar las manos. Ajá, pero en la colonia de Juntos. No, que acá... Se quedó comiendo la fruta este muchacho. Pero poquito, pues... Eres un baquetón. Pero es que hace hambre, señora Tatia. Pues vamos entonces a entrarle a la fruta que tienen allá afuera, en lugar de estar aquí en Chinchando. Señores, señores, ¿cómo la ve? Así está, puro barrio. Ya estamos bien animosos. A ver, ¿con qué energía nos ve en el bloque 7, verdad? Venga, fuerza, guerreros. ¡Fuerza, guerreros! Hoy, puro barrio, va al pico del águila. Vámonos. Estamos preparándonos aquí al pie del ajusco y ya se nos unió. Ay, ay, ay. Gonzalo Lira Galván. Hola, hola, ¿cómo están? Películas de tragedias así escalando. Ah, no, mejor no, ¿verdad? Después de regreso. Miren, este programa está dedicado a la cuesta de enero y la vamos a escalar. ¿Verdad, mi marijo? Siempre se puede más. No, hombre, pero luego se pone bien ruda y llega hasta mayo, junio. ¿A poco no, compañero? Esperemos que ahí se quede, Fer. Por favor. Estade, me quiero desmayar. Ya se andan todos acá, ¿todos listos? ¿Ya estamos listos? Sí. Perfecto, esa voz me agrada. Mi Jerónimo, cuéntanos, ¿por qué es necesario? Y tú también venga para acá, amiga, que no has saludado su nombre. Venga. Mi nombre es Paulina. Pau. Oye, ¿por qué es necesario subir así y no con los zapatos de la escuela? Al fin que nos fuimos de pinta, ¿verdad? Bueno, pues son elementos que nos van a ayudar a que desempeñemos mejor la actividad, que en este caso va a ser el montañismo, iniciación al montañismo, Fer. Esos son unos bastones de senderismo que nos van a ayudar a impulsarnos cuando vayamos haciendo el ascenso y cuando... Sí sirven, sí sirven. Yo ya lo probé con ustedes. Y también cuando vayamos bajando, ¿no? Ok. Bueno, y el casco es básico también, pues algún resbalón, alguna piedra que se suelte de la parte de arriba, el calzado, también tiene que ser un calzado adecuado. Yo creo que le ponen un casco a mi cámara, ¿no? Sí, también, venga equipo. Al fin que luego lo regresas y te dan el importe, así como, ¿no? Como casco de Chesco. Ándale. ¡Todos listos! A ver, maestro, dígame, vamos a pasar por el puente, ¿no? Venga, equipo, vamos. Someramente. Venga usted. Oiga, ¿y por qué hay estos vados aquí en el albergue? Para dirigir el agua, porque tienen una compresa de este lado y le abren la llave. Y ahí ves que se derrama, pero con este canal lo dirigen hacia lo que es el río. Venga. Ok. Ay, 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 ayúdense, maestro, por favor. Le estoy diciendo al cámara y a su asistente. Venga. Así de plano. Uy, creo que yo ya aquí ya me quedé, oiga. Se me rompió una uña. Ay, corto. No manchen. Y no, yo creo que el micrófono me lo voy a poner como de solapa, maestro. Ay, güey. Tómele nomás abajo con los maderos que faltan, mi cámara. Eres temo, ¿verdad? Sí. Ay, temo. Yo me temo que te tocó el recorrido más difícil de los que hemos hecho. Porque además, oigan, algunos ya están medio podridos. Oiga, maestro, ¿y esto es inevitable? Oye, es inevitable, es muy tradicional. Jerónimo. Oigan, ¿cuándo le dan una chineadita al puente? No manchen. Si padece usted vértigo, no se lo recomendamos. A ver, ¿qué otras contraindicaciones? No, oye, espérame que te voy a pasar el micrófono porque yo me voy a cuidar. Contraindicaciones, que no puedan subir. Este, que no puedan subir si no traen un calzado adecuado, si no traen la vestimenta. ¿Qué es un calzado adecuado? Una bota de media montaña, este, una chamarra térmica. No manchen, no manchen, vean esto. Venga equipo, con cuidado, Fer. No manches. ¿Chamarra o ropa térmica? Con chamarra o ropa térmica. ¿Qué más? No manches. Que no hayan tomado un día antes. ¿Borrachos o crudos? Híjole, ahí sí ya te lo quedó de ver Temo, ¿verdad? Carajo. Venga equipo, ya estamos por terminar la... La de puro puente. El puente colgante. ¿Cuántos metros vamos a subir tú? Casi a los 4 mil metros, solamente vamos a subir como 800 metros ahora. ¿Cómo? Lineales hacia arriba, verticales, pero a nivel del mar son 4 mil. Ah, ya me habías espantado. Sí, 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 que los 4 mil no lo hacíamos a ver. Dije 4 kilómetros, pues no, ni yendo a bailar a Chalma. Ni yendo a bailar a Chalma. Acá, ¿te vas a animar así con todo y cámara, carnal? ¿Alguien me ayuda? Ah, vas, vas, carnal. Venga. A ver, déjenme, yo me hago aquí a un lado porque sí está... ¿Mi cámara ya le había tocado hacer algo así? Vamos a recorrernos. Hágale así, mire. ¿Sí? ¿En dónde, carnal? Eh, no, no me acuerdo exactamente. Oh, pues es de los que iba, borracho. ¿Qué tal estuvo el puente? Bien. Emocionante, ¿verdad? Estamos empezando. Híjole, Mau. Y esto se la arranca apenas. Siempre te invito a unas cosas bien raras. Te explico, pero está padre, está divertido. Bueno, vamos, vamos. Ahora sí que fuerza, guerreros, ya nos explicaron de dónde salió. Con los profesionales. Jerónimo, grítale. Fuerza, guerreros. Señores, señores, vayan pasando. Y, oiga, ¿dónde se quedó Jerónimo? Este, Jerónimo, que ya le quería yo pasar para que nos hablara de, pues, todo lo que viene siendo la flora de este lugar. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, tenemos, este, principalmente los, el pino. Este, ya estamos también, el encino. Y yo les contaba que el pino suelta una varita. Que esta, mira, esta como, como pequeña, esto, que todo mundo dice. El loco chal. El loco chal. Nosotros le decimos el loco chal. Es calientito. Es calientito, además se pueden, pues, ahora sí que acosar. Hacer una cama. Con eso. Y te cubres. O la fogata, ¿no? También, pero, tío, ya no es recomendable. No, no, no prenda aquí, por favor, no prenda. Ya no es recomendable. Oye, ¿dónde anda mi compañera Paula o cómo? Paulina, aquí está. Paulina, ¿dónde andas? A ver, Paulina. Usted es la que le sabe también sabroso aquí al entorno, al ecológico. Cuéntenos, por favor, en lo que le van avanzando a los demás. Sí, sí, sí. No te vayas a caer, Nadia, por favor. Ay, güey, güey. Venga, Fer. Bueno, pues, aquí estamos en el bosque nativo de, en las faldas del ajusco, Fer. El ajusco, recordemos que es un volcán, un volcán extinto. No manches. Sí, claro. O sea, es un volcán extinto. Es un volcán extinto. ¿Tenía usted eso en claro? No, yo no. Mucho más viejo que el popo, Fer. Los estudios nos dicen que su origen se remonta a hace cuatro millones de años. No, bueno, ya no me tocó, vamos. No. Ahorita vamos a caminar. Estamos sobre sus faldas y nos dirigimos hacia lo que es el cráter. Ajá, que es donde vamos a... Hacer nuestra primera parada. A llegar y hacer nuestra primera parada, Fer. Oye, sí, porque aquí no creo que haya sane y rent, ¿verdad? No. No, pero bueno, hay ciertas estrategias que nos van a ayudar en casa de que queramos una emergencia. Oye, otra cosa, nos dijeron cómo tenemos que venir vestidos, pero, ¿qué no hacer cuando venimos a un paseo de estos? No sé. Aparte de fogatas, ¿verdad? Claro, pues lo que hay que lograr, Fer, es que nuestro paso sea imperceptible. Es decir, no alterar el ecosistema. No, no tirando el bote de la chela. Exacto, llevarnos toda nuestra basura. También no tratar de llevarnos, pues, el recuerdito, que la piedra, que la flor. Porque, pues lo único que hacemos... Exacto. Eso pensamos un millón de personas y al final acabamos depredando los lugares. Sin un millón de piedritas. Oye, animalitos, que todavía haya por aquí fauna, aparte de ratón. Bueno, aparte de la fauna aquí, pues, es la víbora de cascabel. ¡Ay, no! Es un habitante. Pero que... ¿Y si le suena el cascabel? Otra vez es la vamos a... ¡Que hay víbora de cascabel, muchachos! Desafortunadamente. ¡Ay, Dios! Gran cantidad de reptiles, lagartijas, aves. De mamíferos vamos a tener... Mamíferos como el Cacomistle. ¿Tlacuache hay? Tlacuache. ¡El señor Tlacuache! ¡Vamos! ¡Vamos hacia el cráter de la Jusco, señores y señores! ¡Soy en puro barrio! ¡Fuerza, Dios! ¡Fuerza, equipo! ¡No se me vaya, joven! ¡Espérenme! ¿Cada cuándo suben el la Jusco, muchachos? ¿Cada cuándo? ¿O es su primera vez? ¿Dos veces al mes? ¿Dos veces al mes? Sí. ¿Para entrenar o por qué? Por hacer deporte, nada más. Por gusto. ¿Tú también vienes dos veces al mes? Sí. ¿Ya los suben como si nada? Más o menos. Sí es cansado, pero más o menos. Oiga, ¿y por qué propusieron dos veces al mes? ¿Hacen algún ritual o algo bonito? No, nada más es para hacer ejercicio. ¡Hasta se ríe este! Antes nomás faltó que tuviera una chela en la mano. Caballero, ¿usted por qué sube al ajusco? Nada más para hacer algo los fines de semana. Es bonito, ¿no? Es como alimentar el alma. Pero claro, deja uno el espíritu. Ya está. ¿Y algo más? ¿Y pesadón? ¿Van hasta arriba? Sí, bueno, se supone. Ah, pues suerte. Eso estuvo. Vean qué bonito, qué bonito está el mirador. Qué bonito es lo bonito. Qué bonito es lo bonito. A ver, Mau, por favor. Porque no se dio uno, ¿eh? ¿Eh? Lo bonito es bonito, aunque no se dio uno. No, claro, claro. Es una belleza. Maricó, ¿cómo la ves? ¿Te gustó subir hasta acá? Sí, yo creo más todavía. ¿Verdad que sí subimos? Este dijo, no, mi gente no va a llegar. Yo pensaba, dije, a lo mejor alguno de ellos, tal vez, y ellos ya quieren subir. ¿Verdad que sí llegamos? Chaca. Ahí está, carnal. Sí, pues ya está. El que no llega es... Mira, les voy a dar el micrófono y ustedes llegan. ¿Y sí? Y sí, sí. Oye, pero tú nos quedaste de contar una anécdota de por qué sí hay que subir con alguien que sepa... Número uno. ...que conozca el lugar, con el equipo, pues aunque sea el básico... Por lo menos el equipo básico. Cuéntate, ¿qué te pasó en el nevado de Toluca? Fíjate que íbamos subiendo una vez. Yo lo subía en moto con unos amigos y esa vez íbamos los tres y nos encontramos a una niña que le dio mal de montaña y empezó a vomitar sangre. Ya con una alta baja de presión, se puso mal tan a la mano. Veníamos afortunadamente, nos encontramos con un chavo que era paramédico y nos dio unas frazadas especiales térmicas. Metimos a la niña, la envolvimos prácticamente como oso de peluche. Ella delante de ti en la moto y la mamá atrás. Y la mamá detrás, emplayada prácticamente. Y la bajamos muy lento en la moto para dejarla... No podía ser de fregada. No podía ser de fregada. Cambio de presión es fuerte, ¿eh? Bajamos muy lento y la dejamos en un punto de apoyo en donde ya había un grupo de paramédicos con su mamá. Ya el papá se quedó hasta arriba y ya no sé a qué hora hizo la bajada, pero fue complicado y fue peligroso. No fue la única persona que encontramos así. Había gente con... Pero la niña además iba con el zapatito de diario, con mallitas. Con zapatos de falda, con unas mallitas, con zapatos con el que se suponía que había ido a la escuela. Pues mal, la verdad, muy mal. Pues es que nadie le dijo, ¿verdad? Es como si yo me subiera a la moto sin casco. Ay, bueno, hay gente... Pero es como lo mismo, ¿no? Si vas a la montaña, usa el equipo lo más cercano, el mínimo posible. Ay, Dios. Oye, y estamos viendo el chicle. ¿Ves ese chipote oscuro? Allí también llegamos. ¿Cómo la ves? Nada más que ese cráter es más joven que este de acá. Poquito este, apenas cuatro millones. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo viven? Oye, Pau, ¿a dónde me dejó a mi marido? Ya está aquí, sano y salvo, en el primer mirador. Me lo viene cuidando. Venga. ¿Qué hago yo sin mi Pedrito? Aquí está, sano y salvo. Llegamos al primer mirador, Fer, donde podemos apreciar este volcancito que está allá enfrente, pues es el volcán Chicle. Y esos que vemos más lejos, la Sierra de Santa Catarina, que también son unos volcanes que están en medio de la ciudad. Oye, y ninguno ha hecho el intento de despertar afortunadamente. Afortunadamente no. El más cercano que tenemos, pues es el Popo. Bueno, ese. El rollo es temperamental. Sí, pero bueno, aquí nos damos cuenta que la Ciudad de México está totalmente cubierta y rodeada de montañas. De volcanes. Ajá, volcanes. Tan solo aquí en Tlalpan tenemos nueve volcanes. Ajá, vamos. Señoras y señores. Nada más porque respiremos. Guadalajara en un llano y México, en una laguna, y pensar que todo esto era laguna, qué barbaridad. Completito, completito. Qué impresión. Señoras y señores, esto es puro barrio. Hoy subiendo al pico del águila. Oye, y se me antojó lo de un pico de gallo con un... Bueno, ya lo condené. Siendo niña tonta, muy emocionada, yo me enamoré. Y aquí seguimos. Vamos en representación de los que han caído en este trayecto. El primero de ellos fue Pedrito, el esposo de Fer. El segundo fue Fer, o la segunda fue Fer. El tercero fue la esposa de Mauricio y uno de sus niños. Seguidamente Mauricio y su otro hijo. Y aquí estamos los que tenemos el verdadero compromiso con puro barrio. Con este programa. Pero yo ya no doy más. Así que los que venimos sin un pelo de tontos, Gonzalo. Que compartimos peluquero. Hemos llegado a esta cima. El orgullo te lo cedo. El orgullo de cualquier marca de shampoo, mi estimado. Vamos para arriba. Somos aerodinámicos, se resbala. 200 metros. Como ven. Vamos. Vamos, vamos. ¡Fuerza, guerrero! Vamos, vamos. ¿Cuánto tiempo nos falta? Estamos aproximadamente a 10 minutitos de conquistar el pico del águila, aquí en el Ajusco. Y allá arriba, ¿cuál es el menú? Me dijeron que hay un puesto de tacos. Sí, allá tenemos quesadillas, sopa de hongos, de médula, a huevo. Ella va por los churros, por los hongos, ay, ay, ay. Aguas, que aquí las piedras ya se mueven. Tengan cuidado, que aquí las piedras ya se mueven. ¿A cuántos metros estamos ya de la mera, mera cúspide? De la cúspide del pico del águila, estamos como a 30 metritos. Y aquí ya es pura mano, ¿verdad? Sí, ahorita ya vamos a empezar a escalar un poco. Tengan cuidado. Vamos a poder usar las manos también ya. El silencio de la soledad, el frío, agobia. ¡Fuerza, guerrero! Aquí va subiendo Gonzalo. Este último envión, para utilizar términos del deporte. Gonzalo, tú dices que a ti te ponían a trotar por esta zona cuando pertenecías a la selección de la Ciudad de México de taekwondo. Así es, nos hacían subir el mismo, el pico del águila, pero corriendo. Y digo, la mayoría sí eran unos atletazos. Yo era el peso pesado del equipo, entonces, pues, me mentían, me decían que había tamales arriba. Y ya con eso uno llegaba. A ver, aquí ayúdenme porque sí necesito mis manos. Dale, que tú puedes. Esta parte es la última parte de lo que es conocido el espinazo del diablo. Estamos a unos 20 metros de llegar a la cumbre del pico del águila. Venga, equipo. ¡Fuerza, guerreros! ¡Fuerza! Buen día, buen día. Ya llegamos. Sí. Gracias. Cuánto le tomó subir, don? Baje un poquito porque yo no puedo subir un poquito. ¿Cada cuánto lo hace? No, no lo hacía. ¿Verdad? Pero una hora aproximadamente. ¿Qué es lo difícil de subir? Nada más las piedras. ¿Y la bajada? Es lo fácil. Dicen que es lo fácil, pero también que las rodillas apremian en bajada, ¿no, Gonzalo? Entonces, creo que lo difícil para alguien como yo que tengo vértigo es la bajada porque vas viendo cómo el vacío te va chupando y pues no de la forma que uno quisiera, ¿verdad? Cuando estamos aquí subiendo todo esto, uno se pregunta ¿y qué estará haciendo Fernanda? Estaba re cansado, ¿verdad? ¿Estás cansada? Bien cansado que estabas. Bien cansado. Subimos hasta arriba, ¿verdad? Pobres de aquellos. ¿Cuánto? ¿Cómo hora y media más van para que se van a tardar? Dos. Vamos a las quecas. Mira, están re buenas las de allá y atrás la barbacha. Les llevamos una. Órale. Vamos, pues ya 3,940 metros. Hemos llegado. Ay, aquí sí no hay trucos, ¿verdad? ¿Qué truco? Ay, caray. Ya llegamos. Ya llegamos y miren, no somos los únicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo, muchachos? Super. Este tramito de piedras estuvo bastante bueno. Está intenso, ¿no? Sí. Pero vale la pena por la vista. ¿En cuánto tiempo se lo aventaron? Dos horas cuarenta y tres. Dos días. Dos días, ya. Dos días. Y allá ellos van un poquito más adelante. Ellos están en 3,946. Un saltito y llegamos a los 4,000 y ya es alta montaña, ¿cierto? A partir de los 4,000 metros sobre el nivel del mar se considera alta montaña. Y si tenemos unas piedras y las apilamos. Ya la armamos. Contamos con 3,940 aquí en el Pico del Águila a un cachito de pasar a ser alta montaña, chicos. Caramba, ¿qué tanto están aquí? Acuérdense de que la montaña sigue creciendo todo el tiempo. Las placas tectónicas siguen empujando. Es posible que ya estemos a los 4,000, ¿verdad? Ay, es posible. ¡Fuerza, guerreros! ¡Fuerza! Venga, equipo. Vamos allá porque necesito pagar una manda. Sí, yo estoy aquí. Gracias, chicos. Estamos pagando aquí una manda. Pedí unos videojuegos a los Reyes Magos y que sí me los trajeron. Entonces, pues, hay que rendirle tributo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo van? Además, aquí está bueno para las fotos, ¿no? Sí, ¿no? Perdón que esté... El recuerdito. Ahí metiquetas. Sí, sí, sí. Los dejo, los dejo en su foto. ¿Qué tal? Uf. Está bueno, pero miren, déjenme les cuento. Vale la pena, porque además aquí se respira completamente otro aire. La verdad es que llega un momento en el que el cuerpo está cansado, pero también los pulmones como que te empiezan a pedir más de este airecito limpio, de este oxígeno. Véngase, véngase. Véngase, chicos. Venga. ¿Qué es lo más común por lo que la gente se empieza a rajar? ¿A qué altura es como la altura crítica? A partir de los 3,500 ya hay síntomas. La gente empieza a tener síntomas de... ¿De cruda? De cruda principalmente, de taquicardia, un poco de mareo, un vacío en el estómago. Eso quiere decir que estamos ascendiendo y poco a poco hay que irse aclimatando, agarrar nivel. O sea, si sienten eso, una de dos, o están a más de 3,000 metros o necesitan terapia, ¿no? O un chocolatito, un azuquita para ir agarrando fuerza para realizar la actividad. ¿Qué se recomienda a la gente que dice, me lo voy a aventar y tiene todo el ánimo, pero se empieza a cansar, se empieza a sentir mal y aún así tiene... Pues quizás sí las ganas de llegar hasta arriba. ¿Qué le recomendarías? Pues, ahora sí que llevársela tranquila y llevar tranquilo el cardio para, aunque se tarden tres horas, tres horas y media, lograr la cumbre. Pensando que hay que terminar antes de que oscurezca, ¿cuál es la hora ideal para empezar a escalar para alguien que lo hace por sus primeras veces? La hora ideal sería a las 7 de la mañana y estar en la cumbre a las 10, 11, para estar a la hora de la comida, digamos a las 2 de la tarde.